Música 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 Hola a todos y bienvenidos a Arrendiz Hoy vamos a grabar un nuevo video Hoy vamos a grabar un nuevo video Primero antes de empezar el video ¿Para hacer este video en español? Ok, vamos a hacer este video totalmente en español Y bueno, no vamos a pronunciar promesas Porque luego después empezamos a hablar inglés Eso es gracias a ti Te comentaste Ya, vamos a hacer una broma A los niños, hoy ya se fueron Pero llegan temprano, se lo tenemos que hacer hoy Y lo que quisiera ver también es mi papá Porque llega más tarde y se va a sorprender Cuando entra y vea todo eso Pero mañana ella va a estar aquí Se va a poder grabar la reacción de Jonathan Isabel, lo que vamos a hacer es Tenemos... ¿Cómo se llama? Ya ves, ya no sé Ya no sé cómo decirlo en español Siempre, siempre salgo comiendo Sí, siempre salgo comiendo Bueno, como ya vienen los Sí, no, pues salgo ¿Cómo se hace sticky notes en español? Deseas que la pegas y... Unas notitas que tienen pegamento Entonces ahorita se les enseñamos la más fácil Y le podemos cortar lo de inglés Para que... Usted comentó, por favor ayúdennos En los comentarios ¿Cómo te llamas? Pero ya, vamos a hacer esa broma Ya la habíamos hecho antes a nuestros papás Pero lo hicimos allá donde estaba toda la... En la sala, ¿verdad? Entonces ahora lo vamos a hacer aquí en la entrada Vamos a tratar de hacer todo esto lleno de puras... Con esperanza de que se llene Sí, de puras de esas... Las mentadas, ¿verdad? Pero ellas están hablando en inglés Pero tú quieres la J a ir primero Amigos, estamos planeando ahorita Cómo hacerle aquí Queremos hacer una J y una... Y una I Una I Una J y una I Y un corazón La J para Jonathan Y la I para Isabel, ¿verdad? Sí Y luego poner un corazón también en el medio Y luego poner las demás Ella está comiendo Acaba de llegar de trabajar Eso ya va a comer Ya casi acaba Tenemos aquí unas sticky notes Diferentes colores Otro paquete Hoy las sticky notes se dicen... ¿Cómo dijo? Ya se me olvidó Notas adhesivas ¿Notas qué? Adhesivas Oye, notas adhesivas Déjenos saber si ustedes las conocen como notas adhesivas Yo no sé si así se dice Pero eso es lo que dijo Siri Entonces vamos a hacerle caso a Siri Porque Siri sabe todo, ¿verdad? Ajá Ok amigos, Soa aquí Déjenos saber que figuras ven y que no figuras no ven Ajá Ya hicimos lo primero Que queríamos hacer la foto El corazón ahí en medio Y la I allá Y ahorita vamos a empezar a hacerla así como mi hermana está allá como la ven, ya empezó desde abajo. ¿Sabes qué corazón es? El de Presidente de México. No es cuando estaba tocando las campanas, pero él estaba intentando hacer el corazón. No sé qué hizo. ¿En serio? Sí. ¿Es correcto así? Ajá, ese. Y ya vamos a tratar de llenar toda la de esta, pero yo creo que vamos a hacerlo un poquito separado para que tengamos suficiente de los, ¿cómo se llama? Papel, ¿qué? Solo le vamos a seguir haciendo un poquito de timelapse para que vean y a ver cómo resulta. La otra vez me gustó, sería chido, pero la otra vez la hicimos de diferentes colores, ¿no? A cada quien teníamos tres y íbamos poniendo diferentes colores, así como ella, pero de diferentes colores. Ahora, no sé. ¿Qué se está despegando? Estamos pensando en hacer en fila así, pero no sé. Vamos a ver. Pero yo hice lo que se me dio la gana aquí. Sí, ahí está lo outline de como tres veces. Déjame poner la cámara en otro lugar y ya hacemos otro timelapse a ver cómo sale esto. Pero como pueden ver, ya terminamos de hacer la muralla china. La pared llena de los stick notes. Ah, ya se me olvidó cómo se llamaban, pero son stick notes. Papel. Papel. De los tíos. Papel de algo, de algo. Ya lo vieron, ya saben qué papel es. Pero ya terminamos de hacer la entrada. Se ve chido. La verdad, le da más color, más ambiente, más, ¿cómo se llama? Vida. Más, como dicen, no, como, there is a feng shui. Ah, mi hermana, no todos estuvimos aquí, vieron ahí un poquito del timelapse de todo esto. Al rato que sabe, mi hermana de bañar se metió a bañar porque se debe trabajar y todos nos ayudó, ¿verdad? Hizo un buen tramo aquí de todo esto. Y, ya, vamos a esperar mañana que vengan los niños y a ver cómo reaccionan a ver todo esto. Siento que van a estar, like, excited y luego lo van a querer quitar. Bueno, van a querer estar quitándolo, like, messing with it, like, así o algo. So, vamos a ver qué pasa con ellos. Ahorita esperamos que estara mi hermana para que hagamos un... Notas adhesivas. Notas adhesivas, así es como se llama. Se me va a olvidar, pero ustedes saben cómo se llama. Notas adhesivas. Right. Oh, y otra cosa también de aquí es que se ve que es bien poquito trabajo, pero es bastante, ¿verdad? Estuvimos todos haciéndolo aquí y estuvimos sudando la gota gorda. La gota gorda estuvimos sudando aquí. La mera verdad, no ocupamos ir al gym, nomás aquí nos ponemos aquí a hacer esto todos los días. Y ya bajamos uno de peso porque está sudando, la mera verdad. ¿Verdad? Es como una sauna, la mera verdad. Pero ya me quiero quedar aquí, se ve bonito. Dejo ahí en el siguiente, será yo creo, el videoclip de mi hermana clavando la reacción de ellos. Y también va a estar un videíto en TikTok para que lo vean. So, yes. El videoclip de mi hermana. ¡Oh, Dios mío! ¿Y eso por qué? ¿Qué celebran? Mi despedida que nos vamos. Los diez días. ¡No marches! ¿ правa? ¿No? ¿No? ¿Nos? ¿All over, Poi? ¿Es Alfa en el chiroo? ¿Algluy? Sí. Jonathan, ¿qué ha hecho? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto a la casa? La otra cosa... La otra cosa... ¿Elfa en el chiroo? ¡No quiero que tomara esta la casa! ¡Estoyi, no quiero que tomara a la casa! ¿Quieres que lo tomes? ¿Quieres que lo tomes? ¿Por qué? Porque es aquí. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué lo tomes? Porque lo tomamos. ¿Por qué? Porque yo voy a poner 2 partes. ¿Qué? ¿Este video está en español pero los niños hablan por inglés? ¿Este video está en español, verdad? Ya dice que tiene que limpiar. Si lo hizo el alfandes show. Es nuestro trabajo para nosotros. Ya no tenemos que quitar a nosotros. Se lo quitaron ellos. I'm not going to take that off. It's too high. It's okay, let me take the ones you can reach. Huh? You're taking them by color, Jonathan? I'm going to make a letter. Are you going to make a letter? Did you see our letter over there? Make an alphabet. I got the pink. I got more pink. So, what did you guys do? Um, I just, I just actually see this because you make a heart with seven Jonathan and now that's me. Yeah, do you like it? Yeah, so I got these. Toys? Yeah. I got Minecraft toys. Hi. Papi said, uh, I love it. I love it. My mommy. Papi. Papi? Yes. Papi said, I just, Papi said, I just want toys, toys, toys. And now I just want this toy. Oh, that's so cool. Oh, that's so cool. Yes. What are you doing? What about this one? So, we just have left the, everything on top. On this side, on this side. Hey! Yeah, there's everywhere. It's gotta be, it's gotta be, it's gotta be, it's gotta, yeah, yeah, yeah. Nice. It's gotta be off himself. Off of the shelf, this is? Yeah. Oh my God. Maybe he want to make this, so he gonna make Jonathan. So you guys can know he's still watching, even though he's not here. Right? He's watching how you behave all year. And why you still have the Christmas stuff? What Christmas stuff? Over there. Where? Oh, the little houses? Yeah. You forgot to do it. What? 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 Oh my God! What? 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 He left Christmas Day with Santa. Yeah! So he said this is going to bring the house with, with a Valentine. So they're going to bring presents. Oh, they're going to bring new presents for Valentine? Yeah. What? Oh! 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 amigos como pueden ver ahí tiene el vídeo de hoy que fue la broma de hacerlas poner las técnicas en la pared a los niños y como vieron ahí su reacción de ellos a isabel no sabía muy bien qué hacer con las papeles pero si le gustó verlo a jonathan como vieron luego luego quiso quitarlos y los quiso organizar también por color todo estuvo muy padre también pero ya último les gustó verlo y les gustó tenerlo y pues a mí también porque le daba color ahí la vida y uno le daba vida a la pared estuvo chido tenernos ahí unos par de días pero ya también le gustaron y se llevó un buen montón de los papeles y los llevó a su casa y en su cuarto les estaba poniendo eso está también muy chistoso si nos quedaron bastante pero los usaremos en lo que podamos usarlos a cualquier cosa pueden ser los técnicos verdad pero ya estuvo muy padre verlos y reaccionar que vieran su reacción y también ver sus letras y el corazón les gustó esto eso no quería que los quitáramos pero pues por fin lo tuvimos que quitar todo muy padre espero que os haya gustado el vídeo no se los olviden de un like share subscribe if you're new comment down below follow us on snapchat and instagram and twitter and tick tock we'll see you guys next time bye y'all bye 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 bye